Muy buenas, vengo a hacer un repaso de la jornada número 6, voy a hablar un poco de cada partido y también voy a comentar los minutos jugados de los jugadores. El primero es el Ultimate Mostoles contra 1K, 0 a 1, y tengo que decir que en este partido tuve un poco de miedo porque dije, ¿en serio van a quedar 0 a 0? Además, han puesto ahora, que no sé si está ya oficializada esa norma o no, pero que si quedan 0 a 0, suman 0 puntos cada equipo y solo sumarían un punto quien ganase la tanda. Es decir, en vez de sumar un punto el que pierda y dos el que gana, sería 0 el que pierda y uno el que gana. A mí personalmente no me gusta porque luego la tabla queda fea, queda rara. Tú ves un empate y ves que los puntos no cuadran, es decir, si han empatado, han empatado. ¿Qué más da que empaten 4 a 4 que 0 a 0? Que sí, que esto lo hacen para favorecer, bueno, para incentivar a que los equipos ataquen más, pero si es empate, es empate, y si es 0 a 0, pues es 0 a 0. A mí no me gusta, ¿eh? Espero que no haya 0 a 0 porque, no sé, no me apetece ver que un equipo empate y sume 0 puntos. Bueno, una vez dicho esto, pues eso, 0 a 1 y encima el gol fue de penalti, o sea, es que vamos. Gol de Margranero en el minuto 38, pero bueno, que fue un partido que, aunque hubiese sido un 0-0, es injusto que los equipos se lleven 0 puntos porque, en verdad, hubo muchas ocasiones. Mira, de hecho, 3,46 goles esperados de Móstoles y 4 de 1K. Pero, oye, mira, si la pelota no quiere entrar, 22 tiros de Móstoles, 18 de 1K. Yo creo que fue un partido en el que los dos equipos propusieron. Último y Móstoles tuvo un poquito más el dominio de la pelota, como vemos, un 61% de la posesión, pero 1K cuando llegaba, pues hacía daño también. Que también hay que decir, por cierto, que el partidazo que se hizo Arnalote es brutal. Para mí es, si no el top 1, uno de los mejores porteros de la liga. Ya lo dije, de hecho, en un tier que no hace mucho subir al canal, que para mí Arnalote es un portero top de la liga. Que, como no, fue, pues, el MVP del partido, como no podía ser de otra manera. Y voy a repasar los minutos jugados, que, por cierto, tendréis la web de TransferKings, que, por cierto, ya no es TransferKings.org, ahora es TransferKings.es, ¿vale? Es otro dominio, he cambiado la web, es diferente, la he, bueno, como veréis, es un poco diferente. Básicamente la he rehecho, es parecida, pero rehecha. Tengo que ir mejorando muchas cosas, pero mi objetivo es que todo vaya mejorando y ya veréis que va a quedar muy tope. Mirad, por ejemplo, mi objetivo es que entres en 1K, aquí tienes la plantilla, que cliques y que te pongan los minutos jugados de cada jugador con su ficha y tal. Pero, bueno, poco a poco que esto, pues, paciencia porque tiene faena. Y, además, también están los minutos de la Kings League Américas. Por si os interesa verlos, pues está Américas, Queens y Kings. Pero, venga, al grano, los minutos de 1K tenemos, pues, pocas novedades. John de la Cruz, que después de la sanción jugó 19 minutos. Mark Pluvins, que en la semana pasada había, bueno, tenía pocos jugadores y jugó 32, está bajado a 20. Iván Mateo, que jugó 15, ahora 16, ha subido un minutito, pero, bueno, más que Diego Fernández, va jugando. Y, como jugadores destacados, aquí voy a decir a Abraham González, que hizo un partido muy bueno en la sombra, de los que no destacan mucho, pero estuvo muy bien. Y Alberto Analot, sin duda, que fue el MVP. Y, por parte de 1K, que los minutos son bastante cuadrados a como lo son siempre. Coromina subió, es la primera vez que supera los 30 minutos. Dani Martí, que solo tuvo 13, pero, bueno, también porque estuvo Diego de la Mata, que juega de lateral. Y, muchas veces, a Dani Martí lo ponen ahí de lateral también. Hichem, que bajó un poco, de 15, 12, 12 a 6. El hoy Pizarro, que se quedó sin jugar, no sé si es que tenía molestias o simplemente es que había muchas defensas. Y lo demás, bastante parecido. Y aquí, en este partido, quiero destacar a Víctor Vidal, que también hizo muy buenas paradas. No tantas como Arnalot, pero también estuvo muy bien. Y Aleix, que siempre cumple y me gustó su partido. El segundo partido es el de los troncos contra el barrio, 6 a 4. Los troncos que llegaban líderes. El barrio con problemas y el barrio que se sigue complicando la vida y se mete ahí en penúltima posición. Un partido que creo que fue un poco duro. Es que el barrio está teniendo partidos en los que está chutando más que los rivales, pero está perdiendo. O sea, de hecho, mira, vemos cuáles esperados del barrio. 4,7. Los troncos, 2,66. 21 tiros del barrio. Y 15 de los troncos. 30% de la posesión de los troncos. Y 69 del barrio. Aunque tengo que decir que el barrio, bajo mi punto de vista, creo que le falta un poquito de velocidad en la circulación de ataque. Creo que es un equipo un poco previsible y le falta. Es un poquito más de chispa arriba, pero bueno, con así generó muchas ocasiones y podría haber sido otro resultado. Pero los troncos están con la flechita para arriba y le sale todo. Y el MVP del partido fue Edgar Álvaro, que además marcó un hat-trick, creo que en 8 minutos. O sea, sus primeros 8 minutos en el campo, 3 goles. De locos. Los minutos jugados de los troncos. Tenemos a Aitor Vives, que como siempre sigue jugando mucho. Carlas Planas, que lo juega ya absolutamente todo. Lleva dos partidos sin descansar ni un solo minuto. Edgar Álvaro, como siempre arriba. Sergio Sánchez, que este fue el partido que más minutos disputó. 26. Alex Cubedo, que me sorprende porque pasó de jugar 23 a jugar 7,5. Y eso que no estaba Ian, pero es que ahora los troncos pone a Aitor Vives y Carlas Planas de centrales. Y le está gustando. Y bueno, Iván Fajardo que pone PS porque salió en dos penalti shotouts. Y como participó en el partido, pues le pongo PS. Y TS significa tanda shotouts. Y aquí sí que es 0,5 porque el partido no se paró el tiempo y estuvo en el campo 0,5. Lo que pasa es que aquí el penalti fue ya pasado el 38 y el tipo estaba parado. Bueno, más o menos creo que me he explicado, ¿no? En los troncos quiero destacar el partido, obviamente, de Edgar Álvaro, que lo vi fino. Y también Aitor Vives, que estuvo genial. Y Carlas Planas, los dos. Y en el barrio que abrió el Boada, jugó 30 minutos. Pasó de 18 a 30. Álvaro Arche, que también subió. Paufer, que bajó un poquito a 16. Noya, que volvió a subir. Iker, que tan solo tuvo 8 minutos. El partido que menos minutos ha jugado. Y Xavi Leibanas, que se quedó sin jugar. Venía de dos partidos después de la lesión ahí jugando un poquito. Pero en este era un partido complicado. Y al final, pues se quedó sin minutos. Y en el barrio te voy a destacar Gilles, que fue, bajo mi punto de vista, el que más lo intentó. Aunque no acabó de estar del todo, del todo como creo que él puede llegar a estar. Pero bueno, Gilles creo que estuvo bien. Y más valiente que en defensa también estuvo bien. Tercer partido, Kunisports contra Gijantes. 2 a 1. Resultado muy apretado. Y bajo mi punto de vista, victoria merecida. Mira, 2,77. Spectre goals de Kunis. 1,90 de Gijantes. 19 tiros de Kunis. Y 10 de Gijantes. Gijantes es que es tal y como se ven las estadísticas. Me doy la sensación que le faltaba un poquito salir de atrás. Estuvo demasiado encerrado. Mira, 37% de posesión. Y 62 de Kunis. Kunis, digo lo mismo que el barrio. Me falta un poquito más de chispa quizá en ataque. Aunque Nolito le vino muy bien. Para mí fue de los mejores del equipo. Nolito top. Y de hecho fue, pues mira, aquí el prime MVP del partido. Aunque creo que se lo deberían de haber dado a Iván Pérez. Porque marcó dos goles. Pero bueno, que Nolito estuvo muy bien. Los minutos jugados de Gijantes, pues bastante como siempre. Adrián de Frutos, que parece que tiene un partido que juega más. Uno menos, uno más, uno menos, uno más, uno menos. Parece que va rotando, ¿no? Adrián Espinar, que solo tuvo 8 minutos y medio. Uri Pons, con la lesión de Nila Yats, pues está teniendo más oportunidades. David Sánchez, que sigue jugando poquito. Y Nacho Palacios, que fue el jugador 13 de la semana. 14 minutos y medio, que no son muchos. Pero bueno, era su primer partido. También es normal. Y aquí me gustaría destacar el partido, te voy a decir, de Mar Pelaz. Que creo que fue de los que más lo intentó. Y también Nando Quesada, que como siempre, pues es de los mejores. Y en Kuni Sports, los 3 de arriba, parecido. Iñaki Villalba, que bajó un poquito, 18. Sergi Aguilar, que este partido jugó. Llevaba dos descansando. Nico Pareja, que volvió de la lesión. Joa Inés, que sigue manteniéndose ahí en los 14 y 16 minutos después de la lesión. Escribano, que cada vez tiene menos. Jugó 20, luego 12-8-2. Nolito, que para ser su primer partido, 27. Y repito, a mí me gustó mucho. Para mí ha sido de los mejores jugadores. Así que ha venido un día. Y Jordi Avello, que se quedó sin minutos. Y aquí voy a destacar, pero lo tengo fácil. A Iván Pérez, que marcó los dos goles. Y Nolito. Cuarto partido, Porcinos contra Rayo. Yo creo que fue el partido más emocionante de la jornada. El más inesperado. Un partido que perdió el Rayo, que creo que lo compitió hasta el final. Lo que pasa que, mira, al final hubo una roja. Y marcó el gol de oro Porcinos. Pero creo que fue un partido muy igualado, muy de empate. Porcinos que empezó muy fuerte. Y de hecho, los primeros minutos pensé. Digo, madre mía, hoy al Rayo le van a caer unos cuantos. Pero el Rayo, oye, se supo reponer. Los goles esperados de Porcinos, 3,35. Y del Rayo, 2,95. 14 tiros del Rayo y 18 de Porcinos. Un partido muy igualado, que creo que podría haber ganado cualquiera. Que al final se lo llevó Porcinos por pequeños detalles. Pero sobre todo hay que destacar la empanada inicial del Rayo. Y la energía con la que salió Porcinos. Y el MVP del partido que fue Joan Poc. Aunque al final acabó expulsado por una entrada ahí que se fue un poco. Que bueno, con la tensión y tal, también es normal. En los minutos de Rayo destaca Goffraile, que solo tuvo 23. No sé si es que estaba tocado o algo. Pero hombre, es raro. Román Alegre, que jugó prácticamente todo. Lo demás, bastante parecido. Franky, que sigue con minutos. Paul Román, que va de menos a más. Cada vez tiene más minutos. Erick Jiménez, que estaba lesionado. Oscar Contreras, que tuvo más comparado con los dos últimos. José Lete, que volvió a jugar 6 minutitos. Y Jaume Simo, que es el jugador extra de la semana. Solo tuvo 4 minutos y medio. Es una cosa que me sorprende. Y en el Rayo te voy a destacar. Yo creo que de lo mejorcito fue Joan Poc, a pesar de la expulsión. Y también Oscar Contreras. Me gustó bastante su partido. Y en Porcinos, que tenemos una repartición similar. David Soriano, que volvió a subir de 20 a 37. Eloy Amoedo, que jugó en vez de Briones. No sé si por decisión técnica o por lesión o lo que sea. Nico Santos, que volvió a jugar un poco más. Cárdenas, que también jugó un poco más. Hulk, que volvió a repetir como jugador 13. Godbless, que llevaba 3 partidos jugando un minuto y ahora jugó 8 y medio. Oye, mira. Y Dorquiz, que volvió a jugar después de mucho tiempo. De un mes, 4 partidos, 7 minutitos. Y en Porcinos, voy a destacar a David Soriano, que en defensa estuvo muy bien. Y Oscar Cole, que me gustó mucho en ataque. Partido de las 7 de la tarde. Aniquiladores contra Sainz. Resultado duro para aniquiladores. 1 a 6. Goles esperados. 2,46 de Sainz. 2,35 de aniquiladores. 14 tiros contra 10. O sea, Sainz de 10 marcó 6. Aunque uno de ellos fue doble. Pero bueno, que 5 goles, sin contar el doble. De 10 tiros, máxima efectividad. Y el MVP del partido que fue 0. Pero bueno, Sainz, como siempre. Haciendo un partido sólido. Y yo creo que se ha convertido en uno de los equipos más duros de la liga. Pero sin duda, va a estar ahí arriba seguro. Porque veo al equipo súper compacto y súper bien. Los minutos de Sainz. David Barral, que vino como jugador 13. 27 minutos. No estuvo mal, con mucha movilidad. Me gustó el partido de Barral. La verdad es que me gustaría que siguiera en la liga. Porque Barral es un jugador que cuando ha estado lo ha hecho bien. Luca Ribeiro, que se quedó sin minutos. Me sorprende. Porque con un 1-6, creo que en los últimos minutos podía haber jugado. Pero bueno. Gio Ferriero, que bajó un poco. Pero bueno, porque estaba Barral. Mark Galvain, que bajó un poco también. Sergi Este, que también bajó. Pero porque Jero subió. Alfonso Serra subió. Todo cuando suben unos, pues bajan otros. Y aquí te voy a destacar a Jero Martín. Que estuvo muy bien. Y también a Augusto Fernández, que me gustó en defensa. Y en Aniquiladores, que tenemos solo 18 minutos de Mongeal. Porque lo expulsaron. Y por eso, pues subió un poquito más Jordi Ross y Maca. Que ocuparon la posición ahí de central. Y lo demás es que es bastante similar. La verdad es que Aniquiladores tú ves cada semana. Y es que es prácticamente lo mismo. Y como jugadores destacados, te voy a decir. Me cuesta encontrar dos, eh. Pero mira, te voy a decir Alejandro Ortega y Maca. Que el rato que estuvo cumplió. Y mira, Jordi Ross. Voy a poner a los dos. Jordi Ross y Maca. Y el último partido de la jornada. Buyer 4, Pío 5. El resultado sorpresa de la jornada. Además, Buyer empezó ganando. Pero Pío consiguió remontar. Fue un partido un poco similar al de Rayo, ¿no? Lo que pasa es que Pío al final consiguió remontarlo y llevarse los tres puntos. Goles esperados de Pío 3,50. Los Buyer 1,90. 12 tiros de los Buyer y 17 de Pío. Y este partido me dio la sensación de que más que ganarlo Pío. Que oye, que tiene mucho mérito. Lo perdieron los Buyer porque hubo un cierto momento en los que me dio la sensación de como que se estaban relajando. Pero oye, muy bien Pío que siguió insistiendo y al final remontaron. Así que, chapó. Y el MVP del partido que fue, Mini Bartu con sus dos goles. En los minutos de Pío tenemos a Jandro que ha bajado un poquito la cantidad. Ruggeri que empezó fuerte y ahora también está bajando un poco. Coquita que al revés empezó un poco más flojo y ahora está subiendo. Carlos Omavego que cada vez parece que tiene un poco más de protagonismo. Jan Coca que, mira, lleva dos partidos con 10 y 4 poco a poco. Lasha que tuvo 6. Bueno, un poquito mejor que el 1 minuto 4 y 5 que tuvo anteriormente. Y Oscar Rivero que tuvo poco con 6,5. Y aquí te voy a destacar a Torrejón que me gustó mucho en el centro del campo. Y Mini Bartu que marcó los dos goles y lo vi como siempre muy bien en ataque. Lo único que le falta a Mini Bartu es gol, pero realmente juega bien y es un buen delantero. Y en los Buyer tenemos a Dani Pérez que bajó de los 48 a los 28. Empezó de suplente. Alex Romero que se cambió en el minuto 12 por Capi. Antoni que se lesionó y jugó 6 minutitos. Pau Yastarri que subió bastante a 24. Pero bueno, también porque Dani Pérez empezó en el banquillo. Y luego además se lesionó a Antoni. Iker Alcarazo que es el partido que más ha jugado con 17. Pere Martínez que es el jugador extra tuvo 36. Y Víctor Torres que se quedó sin minutos otra jornada. Ya van 3 de 6 partidos. Y aquí te voy a destacar a Beguer que estuvo bien. Y también Capi que hizo buenas paradas y creo que fue de los mejores del equipo. Y Pau Yastarri estuvo bastante bien también. Esos 3 voy a decir. Y bueno, pues hasta aquí el repaso. Espero que os haya gustado. Cuando me vea toda la jornada de la Kings League Américas es bastante probable que haga esto. Por cierto, el único partido que me he visto de momento es el Galácticos del Caribe contra muchachos. Que ya está subido aquí a la web. Y me iré viendo los demás. Y ya te digo, iré subiendo los minutos. Y quizá hago un vídeo a YouTube. No sé, decidme en los comentarios si os gustaría verlo. ¡Hala! Espero que hayas dejado tu me gusta, que te suscribas al canal y nos vemos próximamente.